Hoy en hora de la tarde se realizará el cepelio de Katia Lisset Herrera Oviedo, quien tuvo un accidente el pasado sábado por la noche cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por el barrio de los fundadores de Valledupar. La víctima, quien laboraba como cajera en el supermercado que podemos ver al fondo, fue impactada por un vehículo similar que se desplazaba en exceso de velocidad. Katia Lisset Herrera Oviedo murió en un centro asistencial de Valledupar, donde permanecía internada tras sufrir un accidente en motocicleta en el barrio de los fundadores. El pasado 21 de agosto a las 10 de la noche, Katia Herrera condució una motocicleta con dirección a su residencia luego de terminar turno de trabajo, cuando se accidentó contra otra moto que era conducida por un hombre en aparente estado de embriaguez. La mujer de 31 años, quien era cajera de una de las tiendas de Olímpica en esta capital, falleció la tarde de este 23 de agosto, pese al esfuerzo de los galenos por salvarle la vida. La mujer deja dos hijas de 3 y 12 años de edad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Masla Resto Bar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.